En las afueras del Ayuntamiento Generaleño y también de la Oficina Periférica en Plaza Monte General fue publicada la lista de morosidad, donde están los nombres de unos 21 mil contribuyentes que deben sus impuestos. Se trata de la recolección de la basura, aseo de vías, bienes inmuebles, patentes y cementerio, entre otros. Entre todos deben 940 millones de colones. Cualquier estrategia que la municipalidad utilice siempre da efecto. Sabemos que lo más importante aquí es un efecto conjunto. Cuando publicamos listas se da un incremento siempre de la afluencia de los contribuyentes a las cajas recaudadoras. Cuando se realizan llamadas se da una afluencia. Cuando se hace un volanteo se da una mayor afluencia. Entonces son diferentes estrategias porque no todo el mundo responde ante una misma estrategia. Pero sí hemos visto y prueba de ello es que el año pasado se logró una disminución. Lo comentaba el señor alcalde en el informe de la semana pasada de prácticamente tres puntos porcentuales. Eso habla de que todas estas estrategias van sumando esfuerzos. No hay una única, no hay una sola forma, sino que es trabajar en conjunto para que se logre esa recaudación. Previo a esta publicación en la municipalidad colocaron avisos tanto en las instalaciones como en las redes sociales para darle oportunidad a las personas de que pagaran a tiempo y que sus nombres no salieran publicados. No es una aspiración de la municipalidad poner en evidencia a ningún administrado. Más bien siempre damos información, se colocó aquí también avisos en ese mismo sentido, porque el interés nuestro es que la persona vea que tiene esa posibilidad de poder venir y pagar. Lamentablemente algunas personas prestan oídos sordos a esa situación y no se da, pero sí tratamos de que ojalá sea la lista con la menor cantidad de gente posible. Valga la oportunidad para hacer una aclaración de que los que están ahí son los que deben hasta el último trimestre del año pasado. Los que deben el primer trimestre que se venció ahora el 31, como apenas se está iniciando, esos no están incluidos ahí. Los montos son diversos. Montos diversos, realmente el problema de la municipalidad, el problema en términos de gestión cobratoria es que hay montos que son muy bajos, pero que no por ello podemos desatenderlos, que no por ello podemos dejar de hacer la gestión de cobro, porque hay que recordar que existen los conceptos de la prescripción y estamos obligados como municipalidad a darle atención. Les hablaba de que si estamos diciendo más de 20 mil cuentas, es un trabajo muy arduo para poder hacer que esa gente se acerque acá. Entonces hay montos significativos. Quizás es bueno porque la gente podría pensar que los que están ahí, que la gente que debe mucho no se publica. La lista es totalmente inclusiva, no se deja a nadie afuera. La lista no es excluyente, por ello es que en algunas ocasiones aparecen nombres de personas conocidas y hasta dirigentes. Pues personas conocidas, en algún momento algunos funcionarios, miembros del consejo municipal, empresarios muy connotados en el cantón y el objetivo aquí es ser lo más justo, en darle un mismo trato a todos, se les ha dado oportunidad para que todos puedan acercarse, están los arreglos de pago que la municipalidad tiene, están diferentes formas de poder estar al día, ahora que se ha abierto la posibilidad con otras fuentes para el pago y lo que nos queda es eso, seguir trabajando en las gestiones para poder lograr una recuperación efectiva de esos 940 millones que de muchos servirían, no solo para lo interno de la municipalidad, sino más bien para poder proyectarnos y poder hacer mayores obras en el cantón. Esta lista estará publicada por unas tres semanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!